El campeonato Belinga, tiro libre que tiene a favor, aquí está la posibilidad para el Olimpia, el León, el Albo y este Gabriel Araujo que prepara la zurda, atención que están los elementos de la zona de ataque entre ellos la Torre Colombiana, Justine Arboleda, Jerry Benson y también José García aquí está Araujo, la manda Araujo esa pelota ¡Gol! 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 ¡Gol de la Olimpia! ¡Araujo en el lanzamiento libre, la pelota pasó, cruzó! ¡Y venció la portería de Motagua! ¡Para hacer sonar, sonar el pum, 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 pum! ¡Olimpia 1! ¡Motagua! ¡Gol! ¡Araujo en el aguacero! ¡Minuto 53, tiro libre del brasileño Araújo, la pelota pica y no! ¡La troca me parece que no llega a impactarla, voléla vamos a ver creo que no, creo que es blael del brasileño ¡de tiro libre así como en la final ! ¡Amería la liga de la Jerinsé! Ahora vence la estirada de Roger Se mueve el resultado en el Clásico Nacional, gol del brasileño Gabriel Araujo, 1 a 0.